En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los altos índices de violencia que se han registrado en Buenavista Tomatlán, Michoacán, durante los últimos tres meses, mantienen cerradas 70 escuelas de forma permanente desde hace más de 10 días. Por la inseguridad, en el municipio de Buenavista Tomatlán, 70 escuelas, y en este caso representan a 6.025 alumnos, consecuencia, que están sin clase, y 296 maestros también, que en este caso se están sumando. En entrevista, Felipe Sandoval, director general de Unidades Regionales, dijo que el mayor problema de inseguridad se registra en las comunidades de Catalinas y Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana. Aunque muchos de ellos permanecen en las escuelas, pero no asisten los alumnos, porque es un acuerdo que se tomó también en coordinación con padres de familia, por motivos de seguridad más que nada, preventivos. Aquí esto es en las tenencias de Catalinas y Felipe Carrillo Puerto, o La Ruana. La determinación de que estos planteles estén cerrados se tomó en coordinación de maestros, padres de familia y alumnos como medida preventiva ante la ola de violencia, sin que hasta la fecha se avisore una fecha para su reapertura. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.